Si ahora mismo rápidamente le das like a este vídeo y te suscribes en menos de 10 segundos vas a conseguir un arma legendaria como puede ser una scar, un lanzagranadas, un lanzacohetes o incluso un bidón de plasma en Fortnite. Muchos de vosotros me habéis comentado muchísimo que después de haberle dado like a este vídeo y haberos suscrito al canal, os habían tocado varias scars legendarias, habíais ganado varias partidas. Así que nada, dale like a este vídeo y suscríbete si quieres conseguir alguna de estas armas y poder ganar una partida en Fortnite Battle Royale. Chicos, sin nada más que decir, comenzamos con el vídeo. Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale en el que con el motivo del final de la temporada 3 del pase de batalla he pensado que os podría molar este nuevo vídeo que traemos que va a ser básicamente sobre la skin final de este pase de temporada. Hoy vamos a ver los 6 secretos que no sabías sobre el Señor Muerte en Fortnite Battle Royale. Y nada chicos, espero que os guste este vídeo y que os quedéis hasta el final del vídeo. Y es que simplemente quería traer un vídeo especial viendo un poquito los secretos del Señor Muerte. Así que nada, empezamos el vídeo con la primera cosa que te has perdido sobre el Señor Muerte. La primera cosa que vamos a ver sobre esta skin del Señor Muerte que se desbloquea en el nivel máximo de nuestro pase es el conjunto al que pertenece y los objetos que se encuentran en este conjunto. Esta skin del Señor Muerte, por si algunos de vosotros no lo sabíais, está añadida en el conjunto de sicarios de Fortnite. Y dentro de este conjunto podemos encontrar únicamente un pico llamado Clan B que sería básicamente un pico con un lápiz en su extremo que tiene cierta relación con el Señor Muerte. No os preocupéis que en el siguiente secreto vais a saber de lo que estoy hablando la relación que tiene el Señor Muerte con este pico. Así que nada chicos, esto a no ser que vayáis viendo pues cada personaje con su conjunto pues a lo mejor no sabíais que este personaje del Señor Muerte pertenecía a este conjunto de sicarios en Fortnite. Vamos a pasar ahora con el siguiente secreto que es bastante más visual. Básicamente hace cuatro años, en el año 2014, salió una nueva película llamada John Wick en el que el protagonista, el personaje principal de esta película era este que estáis viendo en pantalla. Básicamente el actor que lo interpreta es Kinu Rips. Pues eso, este personaje que protagonizaba esta película era como un mercenario o un sicario que pues eso, se enfrentaba a muchísimas personas y salía ganando porque era como una especie de semidios o algo por el estilo. Y es que podéis ver que nuestra skin del Señor Muerte es exactamente igual al personaje de la película. Es que tiene la misma forma del pelo, el traje y es que podéis ver que nuestra skin del Señor Muerte es exactamente igual al personaje de la película. Tiene el mismo corte de pelo, el mismo traje y es que básicamente le han puesto una cicatriz pero nada, por darle un poquito más de personalidad a esta skin. Y aparte pues, si miramos en la descripción de esta skin del Señor Muerte podríamos ver que pone venganza previo pago y es parte del conjunto de sicario con lo que ya podemos relacionar de forma definitiva que estos dos personajes, estos dos protagonistas están relacionados en Fortnite. Pues bien, volviendo un poquito sobre el tema del pico que es básicamente un lápiz es que hay una escena, creo que era en la primera parte de la película en la que, no quiero hacer mucho spoiler pero bueno, aparece John Wick, el protagonista el cual ve un lápiz en, creo que es el mostrador en una mesa de recepción que había y bueno, básicamente le vienen tres tíos y ya os podéis imaginar como se defendió John Wick. Fue básicamente una de las cosas que más me impactó de toda la película. Y es que, a donde quiero llegar con estos aspectos como este nuevo pico o la skin es que Fortnite se está basando muchísimo en ciertas películas que a ellos le gustan pues para hacer algunas skins en Fortnite y para hacer ciertos guiños a las películas con las skins que ya tenemos en Fortnite. Que bueno, pues también podría ser el caso de la skin del Leviathan que tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha y que bueno, básicamente también está basado en una película esta skin. Y nada chicos, por aquí va otra de las cosas que bueno, esta puede ser un poquito más común pero que a lo mejor pues algunos de vosotros no sabíais algo sobre este secreto. Y nada chicos, vamos con la siguiente cosa que no sabías sobre esta skin. Ahora tenemos algo que yo creo que en esta serie en todos los vídeos la hemos hecho por ejemplo con el Leviathan, con el Viajero Oscuro y con la Vanguardia Oscura que es básicamente uno de los secretos que más os gustan. Y es el tema de la identidad del Señor Muerte. Bueno, pues básicamente esta skin rompe un poquito las reglas que tiene Fortnite porque cada vez que sacan una nueva skin esta cosa es una de las primeras que hago intentar descubrir quién se oculta detrás de cada personaje detrás de un traje o de un casco que tapa la cara cosas del estilo. Como ya sabéis, el chico de pelo rubio era la persona que se ocultaba detrás de varias skins. Pues bien, esto no es lo habitual que suele hacer Fortnite con las skins, pero en el caso del Señor Muerte como era la máxima recompensa del pase de batalla y era algo especial pues de este pase pues diseñaron esta skin como si fuera ya de por sí un personaje. Es decir, sin un personaje de base que esté detrás de esta skin como podría pasar con estas otras skins. Así que chicos, esta era una de las cosas que quizás algunos de vosotros podríais no saber sobre este personaje. Y ahora vamos con el siguiente secreto. Ahora vamos a pasar con algo curioso que tiene que ver con el nivel del pase de batalla de esta temporada 3. En concreto, por si no sabéis de lo que os estoy hablando es básicamente el nivel 100 de este pase de temporada 3. En concreto, por si no sabéis de lo que os hablo es básicamente que este pase de batalla ha sido el primero en incorporar más de 70 niveles como teníamos en el pase anterior. Fortnite simplemente ha hecho esto para que en el mismo tiempo que completamos el pase de batalla de la temporada 2 podamos completar estos 100 nuevos niveles en el mismo tiempo que lo completamos en la pasada temporada. Básicamente que tengamos más skins, más pavos, más experiencia, más de todo en el mismo tiempo en el que completamos el anterior pase. Entonces, si a Fortnite no le hubiera dado por implementar estos 100 niveles puede que esta skin del Señor Muerte no la hubiéramos tenido. O a lo mejor puede que sí, pero en cambio el viajero oscuro hubiera sido eliminado y hubiera sido reemplazado por este Señor Muerte. Quitándonos así una skin y por supuesto 30 niveles que nos han dado muchísimas más cosas. Así que nada chicos, por aquí podría ir otra de las cosas bastante curiosas sobre esta skin. Y nada chicos, pasamos con el siguiente secreto. Ahora chicos, tenemos algo que de algún modo está oculto en el juego. Y es que estamos hablando de ni más ni menos que un A la Delta secreto. Como ya hemos dicho, en Fortnite este pase de batalla tiene 100 niveles. Pues bien, una vez hemos llegado al nivel máximo, al nivel 100, se nos desbloquea en el apartado de misiones donde tenemos las misiones del pase de batalla semanales, pues tenemos una nueva misión que de recompensa tendríamos, como debería de ser, este nuevo A la Delta. Que también está incluido en el conjunto de Sicario y que se relaciona con el Pico y el Señor Muerte. Y que también tiene unas animaciones bastante chulas. Básicamente tiene como el indicador de los frenos de un coche, pero en vez de indicar que se está frenando este A la Delta, pues indica si nos vamos para un lado o para el otro mediante encenderse la parte de atrás del A la Delta. Y pues, para las personas que ya han conseguido este nivel 100 del pase, esto ya les sonará, este nuevo A la Delta, pues espero que lo hayáis conseguido ya. Pero para las que no han llegado a este nivel 100, este nuevo A la Delta estará disponible para que lo consigas cuando pases el nivel 100. Y ahora vamos a ver la última cosa curiosa sobre este personaje. Como sabéis chicos, en cada conjunto tenemos una o varias skins, ala deltas, mochilas e incluso picos, como podría ser el caso del astronauta. Pues bien, en el caso del conjunto de Sicario, este Señor Muerte no tiene una mochila en el juego. Básicamente, no la han creado para este Señor Muerte. Yo creo que lo que le hubiera pegado a esta skin sería tener una mochila tipo maletín, que básicamente lo digo basándome en la película de John Wick. Y como no tenemos nada en este conjunto que pueda hacer de mochila, yo simplemente lo que hago es ponerle la mochila verde del dinosaurio, del Rex, o también le puedes poner la mochila del viajero oscuro, que como es negra pues combina bastante bien con este personaje y aparte tiene sus propias animación. Así que nada chicos, estos han sido 6 secretos o 6 cosas que quizás pues no sabías sobre este Señor Muerte en Fortnite Battle Royale. Así que nada chicos, terminamos por aquí este vídeo, espero que os haya gustado de corazón y que os hayáis quedado hasta el final de este vídeo. Así que chicos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.